Que empezará en noviembre, que costará mil pesos, no será perjudicial para la economía de una gran parte de la población, porque hay que pagar otra vez. Esto es independiente de las verificaciones de los automóviles y sería en todo el país. Lo vamos a revisar. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, consulte. Antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente.